Advertencia, la primera parte de esta reseña vendrá sin tantos spoilers para los que simplemente quieran saber de qué trata la película y cómo está. La segunda parte tendrá spoilers y avisaré en el momento en que empiecen. Advertidos están... Elías, ¿qué esperas de esta película? ¿Qué es lo que más esperas? Pues no sé, que me sorprenda, que me sorprenda, sí. Espero mucho, escuché que podrá salir Daredevil, creo que es como mi cereza del pastel, ¿sabes? Pero estoy... ¿Y qué prefieres, tres Tom Holland o tres Spider-Man diferentes? No, no me faltes al respeto. No, pues quiero Mr. Spider-Man. ¿Quieres sus tres Tom Holland? No, no es cierto. Oh, no, no. Bueno, pues vamos a esperar sin spoilers. Ahora sí, Spider-Man no huejo. Amigo, por favor, dinos la verdad. Solamente dinos esto. ¿Tres Tom Holland o tres Spider-Man diferentes? Yo la verdad sí creo que van a estar Andrew Garfield y Tobey Maguire. ¿Sí? Sí, porque si no sería muy decepcionante, no se arriesgarían a eso. ¿Spider-Verse confirmado? Spider-Verse confirmado. ¿Qué es lo que más esperas de esta película? Pues eso, el Spider-Verse. ¿Spider-Verse? Espera a los tres. Si se puede, a Venomia Daredevil, pero... Uf, ya eso sería la cereza en el pastel. Sí. Ya estás, hermano. ¿Spider-Verse confirmado? ¿Ya están listos para ver la película? Ya, ya estamos. ¿Spider-Verse confirmado o no? Correcto. ¿Qué es lo que más esperas de esta película? Saber si en realidad aparece en Andrew Garfield y en nuestro queridísimo... ¿Cómo se llama la anterior? Tobey Maguire. Tobey Maguire. ¡Que me corten la cabeza! Paso. ¿Entonces no van a ser tres Tom Holland? Ah, no lo sé. Esperemos. Es que es una teoría. Es una teoría, ¿verdad? La desconozco, pero en dos horas que salgamos, te confirmamos. Oigan, ya estamos aquí listos para ver Spider-Man, pero nos encontramos a Spider-Baby. ¡Spider-Baby! Dinos, ¿qué esperas de la película? Chin, ya nos spoileó, pero bueno, el papá no la ha visto. ¿El papá qué espera de esta película? Pues que salgan los tres, la verdad. Sí. Eso es lo que más, ¿no? Sí, yo creo que todos los tres. La película puede ser un bodrio, pero que salga Tobey Maguire. Sí, claro. Lo demás no importa, la verdad, con que salgan los tres ya. En ese momento nos puedo retirar tranquilos. Claro. Y dormir, ¿verdad, Emilio? Y dejar aquí al pequeño que siga el trabajo de Spider-Man. Ándale. Ya está, pues bueno, ¿Spider-Verso confirmado? Ya, espero que sí. Esperemos que sí. Sí, sí, sí. Ya veremos qué pasa, ya veremos. Dice que no, ¿eh? Nos vemos. Gracias. ¿Cómo están, Cyber Souls, gamers y cinéfilos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes un día más en una review de cine. Vaya, bastante hypeada. Yo soy Inés y les doy las gracias a los que ya se suscribieron al canal. Ya somos más de 12 mil. Gracias por activar la campanita, por suscribirse a cada una de mis redes sociales, las cuales dejo también allá abajo en la descripción. Muchas gracias por ese like y por seguir aquí en Cyber Show. Vaya, película hypeada, película, pues, la más esperada del 2021 y que creó un fandom impresionante hasta el momento en el que se veían los trailers. Las personas estaban unas horas antes ya haciendo en vivos en YouTube para esperar este trailer. Tantas cosas que se han hablado interesantes acerca de los personajes que, bueno, pues, en este momento no voy a decir nada. La historia ya la conocemos, donde en la anterior película queda toda la tensión de que Mysterio revela la identidad de nuestro amigo Arácnido. Y millones de personas, pues, al ser revelada justamente su identidad, están acosándolo. Entonces, lo último que le queda a Peter Parker es acudir al Sanctum Santorum, me parece, y decirle al Doctor Strange que, por favor, pues, si no tiene algún hechizo, alguna magia que pueda revertir que las personas sepan su identidad. Al momento de que están haciendo este hechizo, es interrumpido por el mismo Peter Parker y esto hace que se abra una puerta al multiverso, trayendo de vuelta a villanos que no pertenecen a su mundo. Vaya, nos vendieron muy bien los primeros 20 minutos de la película con 5 minutos de trailers, o sea, dos trailers que tuvimos. Y todo lo demás es completamente nuevo. De ahí en adelante, donde comienza el hechizo, la película no para y no te deja, no te suelta. Es emoción tras emoción tras emoción hasta el final de los créditos, donde incluso hay dos escenas poscréditos. Cabe destacar la edición de Benedict Cumberbatch, este actor que hace poco hizo también la película del poder del perro y que está nominada en los Gundel Globes y que seguramente estará también nominada en los premios Oscar. La verdad es que hace que realce la película, no solo por la actuación, sino que también le agrega el toque místico de un hechicero y le da contexto a lo que estamos viendo. Y por cierto, nos regala una de las batallas más épicas de Doctor Strange contra Spider-Man en una dimensión alterna, la dimensión espejo, que se parece mucho a la película de Christopher Nolan de Inception o El Origen. Me encantan estas películas donde tienen un soporte de otro superhéroe principal y que bueno, además de que abren puertas nuevas al multiverso, también nos presentan lo que viene en las demás películas de Marvel. Definitivamente es un apoyo, es un soporte muy interesante que también ya está empezando DC a hacer justamente con Flash, donde nos van a presentar a Michael Keaton. Así es que vamos a tener cosas bien interesantes por parte de ambas compañías combinando estos superhéroes. Bien ahí por Marvel, bien ahí por DC. Para terminar la parte sin tantos spoilers, digámoslo así, puedo decirles que la película es emotiva, es divertida, es emocionante, te puede hacer llorar en algunos momentos y creo que definitivamente cumple con muchas expectativas que esperábamos. Además de que nos presenta a este Spider-Man joven, el cual pues tiene muchos problemas de adolescente todavía, a pesar de haber tenido un tutor como Iron Man y todo lo que está sucediendo o lo que sucedió en Infinity War. Y que veremos que todas las decisiones que tome tienen consecuencias y esto puede también ser un mensaje importante para todas las generaciones jóvenes que vean esta película y se identifiquen con este personaje de Tom Holland. Bien, hasta aquí terminamos la parte sin spoilers y comenzamos con spoilers en 3, 2, 1. Bueno, Cyber Souls nunca antes se había escondido tan pero tan bien las actuaciones de dos personajes al grado de no saber o tener una inconsistencia en los hechos de lo que vimos en las filtraciones, de estar en la incertidumbre de que si era real o no era real hasta el momento en el que nos sentamos en nuestra silla y comprobamos que sí. Que realmente Andrew Garfield y Tobey Maguire están dentro de la película. Muchos seguramente dirán yo ya sabía que esto iba a pasar, no es ninguna sorpresa, pero estoy seguro que dentro de sus corazoncitos no tenían la seguridad de que esto era real. Vaya imperio maquiavélico de mercadotecnia que tiene Marvel para crear este hype infinito en una película que a lo mejor no fue como Avengers, pero que creó una expectación enorme en todo YouTube, en todas las redes sociales hasta este momento y sobre todo en las salas de cine donde se pelearon hasta por los boletos. Vaya, una especie de gato de Schrödinger en el cual no sabías lo que había en la caja hasta que te sentaste y pudiste comprobarlo con tus propios ojitos. Qué emoción, qué intenso, vaya que la gente gritó y la verdad es que esta película no es perfecta, sin embargo se va a recordar como anécdota para los que vivieron este momento el día 15 de diciembre aquí en México, donde se reunieron por primera vez tres generaciones de Spider-Man. ¡Uf! Pues ya, ya lo saqué y seguramente muchas personas sintieron lo mismo cuando vieron la película, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los actores ahora sí, creo que Holland por su parte se luce en el papel de un Spider-Man adolescente, el cual sigue tomando malas decisiones y cometiendo errores que podrían costarle la vida de sus seres queridos. Vemos aquí un romance muy, muy adolescente, el cual podría identificarse con varias personas que tienen pues una edad entre 15 y 18 años, todas estas personas que son preuniversitarios, que tienen amigos que dicen que jamás se van a separar, pero que se siente muy dentro que a lo mejor nunca los vas a volver a ver cuando entres a la universidad. Todos estos sentimientos están ahí, estas identificaciones con el personaje de Tom Holland, el cual me parece que ya en la vida real, así como en el papel de Spider-Man, es muy parecido, y esto ha hecho que empaticemos demasiado con Tom Holland. que a lo mejor es mejor Andrew Garfield, que es el Spider-Man que dicen que más se parece, o el sentimiento que tenemos también muchos que vimos a Tobey Maguire, me parece que este Spider-Man tiene un feeling demasiado especial. Al mismo tiempo se nota la ingenuidad también, como les digo, en la vida real y en la película de este joven preuniversitario, y esto como les digo puede crear mucha, mucha empatía. Todos los villanos tienen su momento especial, me parece que excepto la lagartija o el lagarto, es al único que dejan muy, muy relegado y tal vez también a Sandman. Sin embargo, Alfred Molina pues tiene una escena épica, que ya vimos en los trailers ahí en la autopista, Jamie Foxx también, el cual en medio de dos torres eléctricas, varias torres eléctricas, también tiene pues una escena interesante, pero hay un villano que catapulta la película a otro nivel, mucho más intenso, y bueno pues me refiero obviamente a William Dafoe, el duende verde, que es impresionante las caras que hace, la gesticulación de este hombre para actuar, la manera en la que pronuncia sus diálogos, vaya, dignos de un villano que al final carga con una responsabilidad impresionante dentro de la película, de sacar de sus casillas a un Peter Parker bastante amable, bastante amigable, que pareciese que no lo íbamos a poder hacer enojar con nada, y aquí lo vemos en su faceta más oscura. Créanme que muchos aquí van a odiar y al mismo tiempo van a amar la actuación de William Dafoe, como el personaje de Duende Verde, el cual bueno pues lo vimos hace 19 años en la primer película contra Tobey Maguire, y creo que aquí esa bipolaridad, esa manera en la que manejan justamente sus dos personajes, lo hacen muy pero muy bien, por supuesto excelso William Dafoe, siempre echándole todos los kilos, y él es el que carga con los villanos, y me atrevería a decir con el 50% de lo que sucede interesante dentro de la película. El otro 50% viene con el multi o el Spider-Verso, donde llegan estos dos Spider-Mans, que en lo particular me parece que su presentación fue algo floja. El director decide presentarlos en un momento bastante random de la película, muy simplista, sin mucho contexto, que vaya, a pesar de todo eso, los vi y me emocioné, me fui hasta el frente de mi butaca y dije, guau, están apareciendo, es real, todo lo que decían era real, y vaya, no sé por qué definitivamente no lo hizo en un momento más épico, en medio de alguna batalla, con algo que diera pie a que recordáramos ese momento para siempre. Definitivamente lo vamos a recordar, pero me parece que el director elige el momento menos adecuado, siendo que hubo momentos más interesantes, por ejemplo cuando Tom Holland está tratando de atrapar a cinco villanos que están fuera de su propio universo y vaya, en menos de 25 minutos ya los tiene enjaulados. Yo diría que, imagínate, estos villanos le tardaron una película a Tobey Maguire, una película a Andrew Garfield, cada uno de ellos, y resulta que Tom Holland, pues en un momento dado, tiene controlado el asunto siendo un chamaco. No me pareció muy hábil por parte del director y por parte de los guionistas, sin embargo, no termina de ser épico ver a Tobey y ver a Andrew juntos en un momento dado de la película. Y sí, definitivamente la película no es perfecta. Creo yo que el director, como les digo, se saca muchas cosas de la manga, es demasiado condescendiente, con una historia simplista para no complicar todo este rollo que viene también de los multiversos con el Doctor Strange y cosas que veremos seguramente en el futuro. Pero, caray, me hubiera encantado que hubiéramos visto el principio de los seis siniestros. Era la oportunidad perfecta. Los tenían ahí en el baúl desde hace rato. Quieren sacar a estos seis siniestros de esa caja de Pandora. Era el momento, no lo hicieron. Mysterio y el buitre estaban disponibles. Creo yo que hubiera sido épico en el final de la película, en los últimos 30 minutos poder haber visto algo así, pero no fue. Y una lástima y un desperdicio. Sin embargo, esto no le quita la emotividad, la emoción y todo lo que nos hizo pasar ver a todos estos personajes en pantalla. Es buena, pero pudo ser mejor. Y digo que pudo ser mejor porque los villanos no estaban anclados a absolutamente nada. Venían de un universo en el cual no sabían por qué ser malos en este nuevo, salvo lo que sucede con William Dafoe, que lo trataron bastante bien. Los otros villanos, la verdad es que no demuestran su capacidad o su poderío como tal y simplemente tienen una pelea por cumplir las expectativas del público, creo yo, y de lo que queríamos ver en pantalla. En fin, aún así esta película cumple con lo prometido, cumple con las expectativas y seguramente entrará en el top 10 de las mejores películas de Disney y Marvel, la cual quedará registrada en la historia como la primer película que reunió a tres generaciones de Spider-Mans y que los vio luchar juntos contra el mal. Bueno, para los que querían ver también a Matt Murdock, el señor Daredevil, sí, lo tenemos en un cameo que ni fu ni fa. Simplemente es un cameo, no afecta absolutamente nada a la trama. Lo que sí tienen que ver son las escenas post-créditos donde sale Venom y que posiblemente estén linkeando a este personaje para que tenga dos actores diferentes, uno para Sony y otro para Marvel. Así es que posiblemente veamos al protector letal en ambas partes, en Sony y en Marvel Disney, quién sabe. Por cierto, hay una conexión bastante oscura que conecta a Doctor Strange con su nueva película y, por supuesto, la repercusión de haber jugado con los multiversos. Esta segunda escena post-créditos es hasta el final, final, final. Quédense, son más casi tres horas lo que se van a quedar ahí en la sala. Estén preparados para no salir al baño, no se compren el refresco más grande porque tienen que verla. Mi calificación para Spider-Man Sin Camino a Casa No Way Home es de un 80 de 100. Palomera, divertida, bastante, bastante emotiva de principio a fin. Estoy seguro que a muchos de ustedes les va a sacar a lo mejor hasta una lagrimita. Y hablando de la actuación de los Spider-Man, creo yo que Andrew Garfield tiene mucha energía y tiene muchas ganas de repetir el papel de Spider-Man. Se le vio muy activo, muy a la par de lo que es Tom Holland, pero creo que igual no hay mucho diálogo para poder dar pie a otra cosa con ellos. Tobey Maguire lo sentí mucho más tranquilo de lo normal. De por sí el personaje ya lo era. Y ahora, no sé si con los años, pero siento que le faltó un punch especial. Obviamente, el simple hecho de verlo dentro de la pantalla grande me dio mucho, mucho gusto. Sentí un cariño muy especial. Mi película favorita es Spider-Man 2. Y la verdad es que... Bueno, de Spider-Man me refiero. Y la verdad es que sí, definitivamente te llega a las entrañas de la nostalgia todo esto. Cumple con las expectativas esta película simplemente y nos da lo que queríamos ver. A pesar de que la trama, muchos no les interesa. Yo le pregunté a mucha gente en el cine y decían, no, 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 mira, no me importa si la trama es un bodrio. Muchos de mis amigos me dijeron, pues mira, no me importa qué pase. Yo quiero ver a los tres Spider-Man y Marvel lo hizo. Y creo que ese era el punto más importante. Ojo, no estoy diciendo que la película sea mala. Por eso le estoy poniendo un 80 de 100, que es una calificación bastante alta dentro del universo de superhéroes. Pero, vuelvo a repetir, pudo ser mejor y pasar a la historia mucho más allá, no solo en taquilla, de el guión de Infinity War y en Game. En fin, muchísimas gracias por haber estado en este video. Gracias a todas las personas que han entrado en mis redes sociales, que se suscribieron al canal, que activan la campanita. Recuerden que en Facebook estoy haciendo video reacciones de cuando salgo del cine. Así es que los invito a que entren a Nesman, porque también estoy haciendo gameplays de videojuegos. Estoy jugando ahorita un videojuego de terror. Viene la última reseña de Matrix. Aquí también viene otro video de Cuphead. Para los que están esperando otro video de Cuphead, espero sacarlo antes de Año Nuevo. ¡Uf! Hay muchas cosas que hacer. Gracias, gracias a todos los que pertenecen a este Cyberverso. Y bueno, no olviden seguir compartiendo el video. Si les gustó, manita arriba. Y si no, también una manita abajo. Y su comentario, ¿de qué les pareció? ¿Les gustó la película? ¿Cumplió con sus expectativas? ¿Andrew Garfield y Tobey Maguire fueron lo que ustedes querían? ¿O se quedaron con el mismo sabor de boca de un cinéfilo como yo, de que algo más nos faltó, pero aún así nos sentimos satisfechos? Cuéntenmelo ahí en los comentarios. Cuídense mucho, que la Unipresencia esté con ustedes. Yo soy Inés. ¡Chavae! ¡Gracias!